el auto del policía terminó con las llantas arriba en el carril de norte a sur de la Panamericana Norte un grupo de personas se encuentran aglomeradas alrededor delante del vehículo sinestrado aparece su hijo de 17 años quien había logrado salir por la puerta del copiloto luce desesperado llama la atención tantas personas solidarias a la una de la mañana y es que en realidad cualquiera de ellos pudo haberse robado la pistola Pietro Beretta del capitán Moisés Espinosa Medina un minuto y medio después Espinosa logra salir del auto aún con los efectos del golpe y el alcohol según el losaje tílico empieza a preguntar por su arma de reglamento deambula y se para a un lado de la pista las cámaras de la municipalidad de Ventanilla luego captan a la cúster la cual chocó el policía el conductor Jorge Silva Urpeque resultó con un corte en la cabeza también se aprecia la gran cantidad de botellas de licor que estaban dentro del auto el capitán fue trasladado a la comisaría Villa Los Reyes aquí encontramos su auto modelo Eclipse el cual tenía en la parte trasera una placa con su nombre el dueño de la cúster llegó a la comisaría el carrito estaba estacionado ahí creo que estaba ya para guardarse y para que se empotraba ahí tenía que llevar el mecánico pero un aproximado mil soles de repente dos mil no tenía que ver porque estaba con dirección rota estaba abajo inspectoría de la policía abrió un proceso disciplinario y mientras dure la investigación el capitán será separado del cargo la segunda fiscalía provincial mixta tomó conocimiento del caso el capitán informó que presta servicio en la UC Callao y que estaba de franco en transportista herido se recupera el dueño de la unidad se considera el más afectado y espera que le paguen los daños ocasionados y va a ser que le paguen los daños ocasionados